Estoy enamorado De una gitánica Parece tan guay Parece tan guay Y chulona Madre mía, qué chulona Me presto tanta Tanta atención Me presto atención Me presto Y me gusta Me gusta mucho Esta mujer Me entran Ilusiones Ilusiones Por su belleza Su belleza Quiero Tener Comunicitación Comunicación Pero la verdad La verdad Me tiembla el corazón Me tiembla el corazón Esta mujer Altera El corazón Como Como Algo Algo Más rápido Que un avión Se me corta Se me corta Hablar Hablar Sí Se me corta El hablar El hablar El hablar El hablar Por ser tan guapa Por ser tan guapa Y esas miradas Esas miradas Que me dicen Te quiero Te quiero ¿Por qué? ¿Por qué? Porque no te dice nada Casi nada Casi nada Casi nada Besando Mucho tiempo Contemplándola Contemplándola Mucho tiempo Se me gusta un montón Me gusta un montón Un día Un día Me dijo Me dijo Te quiero Me dijo Te quiero Y yo Por lo menos Me sentía Diez años Más joven Sé Sé ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué? Tengo 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 Que pensar ¿Por qué? Tengo 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 Que pensar Besa su boca Besa Besa su boca Besa su boca Te presto atención, la contemplo, la contemplo Yo me corto, me corto de decir esas palabras mágicas Como un te quiero, la verdad es, la verdad es Esta canción y todas, y todas son cartas de amor Son cartas de amor, todas estas canciones, todas estas canciones Son cartas de amor, cartas de amor Esta mujer, esta belleza, esta mujer, esta hembra Es tan guapa, sí, sí, es guapa Me tiembla el corazón, me tiembla el corazón Necesito verla, necesito verla Seguí, seguí, seguí Seguir esos momentos, seguir esos momentos románticos Que tuvimos Entonces, ya me corto, apenas normal Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.